Yo te juro por todo lo que sucedió Que te arrepentirás de este mal que me has hecho ¿Sabes qué? Que no descansaré hasta verte a mis pies Y eso da lo por hecho Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Aquí, aquí los tengo a todos en mi corazón Los quiero muchísimo, gracias por tanto cariño Y porque sus palabras me llegan a mi corazón Tengo muchas cosas que compartir en los siguientes videos con ustedes Pero me encantaría que antes me dijeran Si les interesa que les platique o no de mi experiencia en la manifestación personal Con cosas que yo he vivido No me gusta presumir, me choca Miren mi historia, cómo manifesté mi yate Además nunca manifestaría un yate Ya me imagino con ese pendiente Hoy no llegó el capitán Tiene que manejarlo usted, señora Anastasia No hombre, ah no, marinero Anastasia o capitán Anastasia No me muero Pero bueno, amigos lindos, queridos Hoy vamos a comenzar con una maravillosa historia de mega éxito Vamos a comenzar hablando de eso Y también acuérdense que en la sección de cursos Hay cursos maravillosos como el sistematizado Para manifestar a alguien nuevo o para manifestar a tu persona especial Son dos horas y media de video conmigo También tenemos el combo, quiero que regrese ya Todo esto lo puedes adquirir desde mi página web el día de hoy Además servicio por correo para las personas que quieran escribirme su caso En la sección de coaching de mi página web Y si tú quieres que yo comparta tu historia de éxito También me la puedes escribir Ayúdameanastasia.hotmail.com El asunto pon historia de éxito Yo la voy a leer en mi video Y si no, entra al grupo historias de éxito de mi Facebook Donde también saco mucha información para compartirla Voy a comenzar con esta Hola, hace un mes atrás publiqué mi primera historia de éxito Logré que me pagaran un dinero que me debía Y comenté que había contratado el servicio de Escríbele a Anastasia Ese es el que le digo que es por correo Es mucho más económico Tienes derecho a dos correos conmigo Pero por favor, si ya quieren hacer Escríbele a Anastasia O manifestando con Anastasia O pregúntale a Anastasia Les voy a pedir que sí hagan lo que yo les digo en el correo Y me faltaba un segundo correo Con las instrucciones de cómo manifestar a mi persona especial Son dos correos En la primera me cuentan un caso Y yo dependiendo de eso, de lo que tú me estás contando Yo arranco En ese momento, después de haber trabajado mucho en mi autoconcepto Ya no estaba segura de quererlo de vuelta en mi vida Eso me pasa mucho Cuando los pongo a trabajar como debe de ser en su autoconcepto Luego me dicen, ya no quiero Anastasia ¿Y saben por qué es? Porque estaban deseando, Armando, desde la total carencia Y acuérdense, mis queridos amigos Que no podemos pedir algo que no somos Si yo quiero amor, tengo que ser amor Si yo quiero abundancia, tengo que ser abundancia Pero me dije, ¿qué más puede pasar? Y seguí las instrucciones que me dio Ani ¿Qué puedo decir? Creo que me cansé y solté Dije, universo, tú sabes que es lo mejor para mí Muy bien Y así que solté y dejé de hacer las meditaciones para que regrese Y eso, sí sigo con mi autoconcepto Y la magia pasó, ya sin esperar Es que es de verdad que tal como tú lo escribes, mi querida amiga Y como yo lo digo, es mágico Pero no es que sea mágico Realmente es que cuando nosotros entendemos Que muy pocas veces se los explican como debe de ser Cómo atraes, cómo eso que tú quieres Eso que me parece tan imposible acá En ese momento que se alinea con mi deseo Con mi deseo más profundo Pensamiento, emoción Entonces yo vivo ese deseo Yo quiero esto, pero soy esto Y alineamos Es que no le queda otra cosa al campo cuántico Que llevártelo Donde a veces tronamos Es en que lo quiero ya Y ahí sucede eso de que ya estoy manifestando Y desmanifestando Porque ya no me creo que eso puede venir a mi vida Y acuérdense que si tenemos dos realidades Que son dos realidades Vamos a poner el caso Yo quiero manifestar dinero Porque me siento pobre Porque no gano lo suficiente Porque el dinero entra y se va Y de pronto yo quiero manifestar el dinero Pero mi creencia Yo no tengo dinero Nunca me alcanza Nunca voy a mejorar Nunca me van a dar ese trabajo Y por esta parte Estoy Sí Voy a conseguir un gran trabajo Estas dos energías son muy poderosas Pero lo que se va a ir hacia afuera Es donde yo más pongo mi energía Lo que yo ya más me creo Por eso las repeticiones son mágicas Por eso el poder mágico de las repeticiones Porque en ese momento que yo me estoy abriendo La posibilidad de otra realidad Soy abundante Soy abundante Soy abundante Digo Esto como que ya no Esta es mi creencia más poderosa Se convierte en una emoción La vivo Y la expulso Y eso sucede sin que tú Hagas nada Y eso sí Seguí con mi autoconcepto Y la magia pasó ya sin esperarlo Y persona especial Regresó pidiendo una oportunidad Imagínense Resolviendo Siendo comprensivo Y haciendo planes a futuro para ambos Yo sigo con mi autoconcepto Y ahora ya no tengo dependencia de él Y aquí en el momento en que ella dice Ya no tengo dependencia de él Está manifestando Antes seguramente decía No puedo vivir sin él Lo extraño No me quiere No me va a llamar Pero fíjense que ya sin darse cuenta En esta historia de éxito Que están historias de éxito En mi página web En Facebook En ese momento en que ella dice Ya no tengo dependencia de él Ya eso es una manifestación Y eso fue por el autoconcepto Que tanto trabajamos ella y yo Y sigo aferrada a mi autoconcepto Me daré la oportunidad de estar con él Desde el amor y la libertad Pero con la creencia De que todo lo que llega a mi vida Es para mi beneficio Y se va Es porque algo mejor vendrá Entonces mi vida Tú ya estás manifestando Y vas a poder manifestar Muchas cosas Muy, muy grandes Que ni siquiera pueden imaginarse Que va a llegar Yo, hay cosas que estoy viviendo ahora Que manifesté hace cuatro años Que manifesté hace tres meses Pero algo que yo hago es Mi manifestación presente La más grande Por ejemplo Les voy a dar un ejemplo Yo quiero salir en una película de Hollywood Obviamente es una manifestación muy grande Y la voy a poner en el cuaderno de la visión De Anastasia Spade Vayan al cuaderno de la visión Hagan ese método que yo tengo ahí La voy a poner Pero sin embargo Voy a seguir en mis manifestaciones presentes Porque antes de hacer esta película Consciente soy de que hay Un puente de sucesos Para que yo llegue a Hollywood ¿Verdad? Entonces voy a comenzar Abriendo Se me abren las oportunidades En el espectáculo Siempre quedo en los castings Para que Estas dos manifestaciones Se vayan encontrando Espero haber sido clara Sigan los consejos de Ani La clave está en amarnos Y ser nuestra mejor versión Ani es un ángel Que con su voz Sus consejos Y su energía Nos ayuda a encontrar El camino correcto Gracias mi vida Para cambiar y acabar Con pensamientos Que nos atascan Siempre agradecida Con el universo Por haberme cruzado Con ese primer video Que vi En el momento más oscuro De mi vida Gracias por ser mi guía Mi vida ha mejorado mucho Yo no soy una víctima Soy la creadora De mi universo Te amo Tú no eres una víctima Tú no eres una víctima Mi vida Gracias por tus palabras Me emocionaron muchísimo Y tú no eres una víctima Tú eres una mujer poderosa Tú, tú, tú Quien escribió esto Quien me está escuchando Eso también va para los hombres Va para toda la gente Que se ha puesto A sí mismo O a sí misma En la vida Como No tengo suerte No me va bien Mi vida no va a mejorar ¿Qué estás eligiendo hoy Para ti? Si tu vida no va a mejorar ¿Qué estás eligiendo hoy? Y atiende Esa urgencia En este momento ¿Cuál es tu primera urgencia En este momento? Tu persona especial Entonces Comienza con tu autoconcepto ¿Cuál es tu primera urgencia? El dinero Comienza con tu autoconcepto Y convertirte en dinero Conviértete en dinero Conviértete en amor ¿Cómo me convierto en dinero? Dejar De proclamar La pobreza Porque La estás Venerando La estás En Dios santo Quiero ser bien clara Con esto Una de las personas Le contesta Me pasó Solté Dije Primero yo Ayer vino A mi casa En cuanto me vio Me levantó en brazos Con un ¿Cómo te extrañé? Me besaba toda la cara Me volví a abrazar Me besaba la cara Pero aún falta La versión que yo merezco No está aún terminada A seguirle trabajando duro Con el autoconcepto Por favor Autoconcepto Hagan eliminando bloqueos Hagan sanando tu niño interior Porque todo eso Tiene que ver Con el autoconcepto Y si están Atoraditas O atorados Saquen por favor Una sesión O Escríbele a Anastasia O manifestando con Anastasia Todo este tipo de cosas Ayudan a centrarnos Aquí tengo otra historia Que dice Pasó casi un año De contacto cero Para volver a estar Con mi persona especial Nosotros no sabemos El puente De sucesos Ok Que tienen que pasar Conocer y escuchar Anastasia Speer Fue un alivio Para mi alma Muchas gracias Y de eso se trata Este canal Que encuentres Una sanación conmigo Comprendí Y entendí muchas cosas Apliqué sus técnicas Pero lo principal Trabajar en mi autoconcepto Y amor propio Les puedo asegurar Que cuando lo solté Cuando de verdad Lo solté Me dije Si regresa Vendrá De una forma mejorada Y para mi Más alto bien Y que si no regresa También es para mi Más alto bien Esto porque lo escribiste Porque después de trabajar Tu autoconcepto Te viste Cuando nosotros amamos Desde la carencia Desde el dolor Necesitamos ser visto Por esa persona Y nos conectamos En un estado Con él o con ella En que yo no existo No me veo Y tus necesidades Son las importantes Cuando tú me quieres ver Cuando tú te quieres Acostar conmigo Cuando tú me quieres llamar El fin de semana Porque no me veo Me he deslavado Desde mi propia vida Entonces Esa persona No me puede ver Ni venerar Ni amar Ni tratarme Como yo merezco Si me explico Que si estás casado Es tu problema Primero termina Tu relación Enséñame Tus papeles Del divorcio Y cuando ya estés Soltero O ya separado Viviendo solo Donde tú arreglaste Sin lastimar a nadie Adelante Pero no vengas A ofrecerme Tres horas En un motel O sea Si yo quiero sexo Ahorita me voy a un bar Y me acuesto Con quien quiera ¿Qué es lo que quieres? Un acostón Vas bien ¿Qué es lo que quieres? Una relación Vas mal Simplemente Y no se trata De hacerle daño A nadie Bueno Voy a acabar esto Y voy a hacer Un entre paréntesis Que me faltó Justo hoy 31 de agosto Del 2024 736 AM Voy en carretera Acompañada De mi persona especial Rumbo a Colima México A pasar un bonito Fin de semana Dios te bendiga Nota Todas las circunstancias Tienen una razón de ser Sigan a Annie Y apliquen los conocimientos Que ella comparte Y lo bueno Bonito Llegará Por añadidura Abrazo Dios te bendiga Y así es Porque no se las complico Hay gente que se enoja No, no, no Es que no puede ser así Porque tienes que Tienes que hacer nada Simplemente trabajar En tu amor propio Simplemente amarte Respetarte Hay una nueva meditación Que yo hice Que se llama Cómo remover A una tercera persona Y quiero dejar Y quiero dejar bien claro Que no es para lastimar A nadie Y quitarle el marido A la esposa De la vecina No, 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 no No se trata de eso Es si alguien Se está metiendo En tu relación O eliminar un obstáculo Desde tu amor propio Porque tú no vas a aceptar Lo inaceptable Ahora, ¿qué pasa Con esta meditación? Tengo una clienta Y me permitió Hablar de ella Que hizo esta meditación Cómo remover A una tercera persona Y la hizo constantemente ¿Qué pasó? Ella estaba En una relación Donde su persona especial Tenía una novia Ya estable Y ella era La amiga cariñosa Y empezó a hacerla Y hacerla Y hacerla Y este hombre Llegó un día Y le dijo En poco tiempo Ella le funcionó Muy rápido Porque hizo un cambio De estado Con fuerza Incluso me dijo Que usó el farsante Para afirmar O sea, la meditación Es una cosa Y el farsante La usó Para ella hacer Sus afirmaciones Y una de las cosas Que me dijo Es que Esta persona Terminó con la novia De tiempo Regresó a ella Llegó a su casa Como a las 11 de la noche Mojado Porque ya no le habría Estaba lloviendo Como gatito mojado Y le dijo He terminado Con ella Para siempre No sé qué me pasa Y también Como la anterior Una de esas Que le besaba Toda la cara Lo mismito Y dijo Estoy decidido A casarme contigo Ya no la quiero a ella Y en ese momento Ella le dijo Sí, muy emocionada La meditación Sirve todo Y qué pasó Cuando pasaban los días Ya no le interesaba Le pasó lo mismo Ya que dejó a la otra Ya no lo quiero No hagan eso No es para eso No es para jugar Es un obstáculo No solamente una tercera persona Puede ser un obstáculo Puede ser la suegra Puede ser el trabajo Puede ser los amigos Háganla Concienzudamente No se trata en esta vida De lastimar a nadie Amigos Gracias Nos quedamos ahí Porque si no se alarga Ya no puedo leer todas Pero si quieren leerlas Métanse a historias de éxito Que está en mi Facebook oficial Bueno, tengo un Facebook oficial El fanpage Que tiene un check Y también tengo Dos grupos de empoderamiento E historias de éxito Que solamente es para historias de éxito Aquí no hacemos preguntas Ni contamos nuestro caso Solamente historias de éxito Váyanse por ese curso sistematizado Que está en la sección de cursos De mi página web AnastasiasFate.com.mx Para manifestar a alguien nuevo O tu persona especial Es una técnica maravillosa Es la que yo uso Y Los amo Pero no se vayan ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!